¡Suscríbete al canal! Para ayudarme a darle publicidad al juego, a mi canal, etcétera, gente muy maja, la verdad, ojalá muchas más desarrolladoras con esa cercanía y ese apoyo a creadores de contenido, por el momento tan pequeñitos como yo, lo cual es genial, así que muchas gracias. A ver, Scourgebringer, no he visto prácticamente mucho de él, solo sé que es un roguelike, otro más, ¿vale? El último que subí la gente decía, hostia, only roguelikes, cuando subí el Curse of the Dead Gods. A ver, en mi género favorito, no lo voy a ocultar, me encantan los roguelikes y los metroidvania, ¿vale? Me encantan, son mi género favorito de indies. Son los que más bombo reciben y los que más publicidad y de los que más escuchamos hablar. Sé que hay muchísimos indies, lo sé, o sea, no me contáis nada nuevo de un montón de géneros, pero ciertamente los que más me llaman la atención son estos. Intentaré subir de todo un poco, pero además es un juego que está llevando unas notasas y creo que sería injusto no traerlo al canal simplemente por ser un roguelike y que ya tenemos unos cuantos, ¿no? Pero bueno, ya vamos cerrando series, Stone Shark casi la tenemos cerrada, Undermine casi la tenemos cerrada, así que venga, una más. A ver, ajuste, está todo en español, perfecto, lo agradezco mucho. Vamos a ver una partida. Sé que tiene un poquito de aire a Hyperlike Drifter, ¿os acordáis de ese juego? Que era como el Zelda, que era así muy futurista y pixel art. No sabemos de dónde vino, ni por qué empezó a extender el azote por nuestras tierras, el azotador, nuestra ruina. Las incontables muertes que trajo a nuestra nueva realidad. Nos aventuramos en él, esperando encontrar respuestas. Nadie ha vuelto a sus profundidades. Kaira, adelante, criatura. Eres la más fuerte de nuestros clanes, nuestra última luz. ¿Esas somos nosotros? Que logré desatar imposible de superar este calvario. Sálvanos. Lo desconocido. Desconozco profundamente el juego, o sea, me refiero, no sé muy bien cómo va, he visto algo, alguna que otra imagen y poquito más. Sé que es bastante frenético. Entorno hostil detectado, activando protocolos anti-amenaza. Avanzar con precaución. A ver, estoy probando, ¿vale? Salto doble. ¿Desplazamiento tenemos? Por ahora no. Vale, solo tengo salto. Uh, la campanita. Vale. ¿Quieres bajar, niña? ¿Podemos rebotar? Vale, podemos rebotar de las paredes, eso me encanta. Cierre de acceso en progreso. Amenazas conocidas detectadas. Se sugiere la eliminación mediante la fuerza para levantar el cierre. ¡Qué guapo! Me encanta como te quedas en el aire mientras conveas. O sea, el personaje no toca suelo mientras sigas spameando esto. Vale. Enemigos fuera de alcance. Se recomiendan ataques de embestida para alcanzar amenazas distantes. ¡Qué guapo! Vale, me encanta el frenetismo. Precaución. Pueden hacerte daño ataques de embestida. Alcance largo requerido para salir. Se sugiere combinar un salto doble como ataque de embestida. Debilidad analizada. Golpear con fuerza será un ataque muy efectivo si se usa en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? ¡Ah! ¡Y! ¡Griega! ¡Espera! ¡Ah! Cuando sale la exclamación, si le pegas, lo aturdes. Vamos. Es lo que he entendido. Activa un armamento a largo alcance. Las unidades Blast 32 pueden disparar balas de energía. La energía se recarga con la fuerza. De los impactos usuarios. Se sugiere usar fuerza de combate a corto alcance para recargar la energía de la unidad Blast. Vale, eso es muy... Realmente un recargado. Balas de largo alcance disponibles. Es recomendable disparar para eliminar las amenazas rápidamente. Vale. ¿Esto qué es? ¿La mejora o algo? Quien sufra el calvario deberá recibir el don de la sangre y portar su marca. La sangre es poder. Deberá juzgar su poder. Más uno. Más uno de qué. Me encanta. Ah, me lo he comido. ¿Qué es esto? Pincho moruno de babosa. Devuelve uno de vida. Distorsiones cuánticas detectadas. Analizando. Se ha identificado un portal a un lugar desconocido. Salida posible. Activando sensores de mapeado. Uno de vida. Vale. Vale. Voy entendiendo. Es bastante frenético. El acceso enmarañado. Eso era el tutorial, supongo. Llegando a ubicaciones conocidas. Se ha detectado una gran densidad de amenaza. Se recomienda máxima precaución. Me imagino que habrá voces y esas cosas. ¡Hay pinchos! ¡Son pinchos! Logro desbloqueado. Primera sangre. Vale, sí. Le cortas. Cuando sale la exclamación, le cortas. Lo que esté haciendo. Estoy por la derecha. ¡Hostias! Vale. ¿Está muerto? Me he demarcado, chaval. Activa simica detectada. El minar esta amenaza puede haber abierto una salida. ¿Eso qué era el boss? Condensador. No sé qué. Más 10... Menos 10%. Aumenta la velocidad de recarga del blast en un 10%. Se aumenta... Estoy probando, ¿eh? ¡Ah, mierda! Me lo he comido, tío. Pues lo quiero explorar todo, realmente. No, córtale. Vale. Así que me hago un poco el lío porque como hay varios botones para atacar, me acabo liando un poco. ¿Ves? Voy a palmar, ¿eh? Vale. Aumenta la munición máxima en un 10%. No uso mucho el disparo, ¿eh? Prefiero ir a Melela, ¿verdad? Lo puedo hacer ahí... ¡Hostias! Casi me como la hostia del suelo, tú. También el problema es que a veces hacen... La animación es esa de atacarte y están a mucha distancia y no llegas a tiempo. Qué putada. Voy a palmar, ¿eh? Lo he cortado. Ok. Ey, ¿qué haces? Aumenta los pibos máximos en uno. Uh, esto me da una de vida, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por aquí abajo? ¿Tú quién eres? Ah, aquí viene una nueva condenada al borde de la locura. Te doy la bienvenida a tu último lugar de descanso. ¿Qué hago aquí? Lo mismo que tú, alma perdida. Buscar respuestas. Aunque creo que no hay ninguna. Digamos que vago por entre estos muros conviantes para mi propio proyecto. Puedo ayudarte si te apetece. Soy un mercader errante, por expresar de una manera sencilla. Muy probablemente necesitas artículos para superar estos calvarios, ¿verdad? Deja que te muestre mis mercancías. Y no acepto dinero. Lo que quiero son esas gotas brillantes que tienes. Por aquí tienen su utilidad. Me llamo Avaricia. Le ponen grit. Por cierto, pásate cuando quieras. Es decir, cuando tengas cosas. Qué asco. Haz que desaparezca. Pepino. ¿Eso qué es? ¿Cómo puedo saber? Sale un botoncito como de info, pero no... Escopeta automática. Devastadora a corto alcance. Aumentar munición máxima en un 10 y los pibes máximos en uno. No me llega la sangre. ¿Me compro el pepino? Logro desbloqueado, sin pepino. He comprado el pepino, pero no sé para qué vale. Esto es el mapa. Pero no puedo verme... O sea, mi... ¿Cómo se dice? Mi inventario de reliquias y eso no puedo verlo. Me encanta el feminismo del juego, tío. Es que me cuesta un montón, de verdad, esquivar las exclamaciones. ¿Esto qué es? Altar de sangre. Elige una bendición de sangre. Aumenta los pibes máximos en un 33%. Los jueces sueltan más... Los jueces sueltan más objetos. Al menos eso es un objeto de salud. Al menos uno es un objeto de salud. La energía de recarga del blast se va recargando poco a poco y de forma automática. Aumenta los pibes máximos. Es que además me cura. Logro desbloqueado, el don de la sangre. Hay que estar más atento a los que sabes que van a hacer la exclamación e ir a por ellos. Y estar atento cuando lo van a hacer para... Tiras un R1, pum, pum, y triángulo, ¿sabes? Y así los cortas. Tengo que hacer las cosas mejor. Pero bueno, es mi primera run. No me pidáis mucho, por favor. ¿Ves? Por ejemplo. ¡Hostia! Cuidado. Buenas, queridos. Y palmo, ¿eh? Mierda. Vale, uno de vida. Eso tiene pinta de voz, ¿eh? También puedo atacarles a distancia. ¿No? También puedo hacer las cosas bien a distancia. ¡Ay! Estoy sin munición. Vale. Vale. Tengo que usar más el blaster para mantenerme a salvo. ¡Mierda! El árbol tintineante. ¿Esto qué es? X. A ver, a ver. ¿Qué es cada cosa? ¿Eres una nueva condenada? Estupendo. Llevo esperando una eternidad junto al árbol a que haya una nueva expedición. ¿Que quién soy? Soy caro, supongo. Soy de la expedición. O era la primera. ¿Qué hay en este lugar? El gran árbol tintineante. Es el motivo por el que has llegado aquí. El motivo por el que aún sigues con vida, supongo. Yo no recuerdo por qué estoy aquí. Debo ayudarte. La sangre. La sangre es poder. Necesito pensar. El don. Ese pequeño altar que resplandece junto al árbol. Pienso. Pienso. Ah, vale. Árbol de habilidades. Vale, progresión. Da uno de vida máximos más de forma permanente. Permite viajar rápidamente a cualquier sala ya visitada del mapa. Voy a darle esto, eh. Uno de vida máximo. ¿Dónde puedo ver lo que tengo? Tengo dos. Ejecuto un ataque de onda expansiva al tocar el suelo tras una embestida. Vale, ya está, ¿no? Ya he gastado todo. Árbol de habilidades. Vale, tengo uno más de vida. Puedo hacer un hostío en el suelo. Esto, ¿no? Vale, pues vamos. Vale, tiene generación procedural. Eso es bueno. Bueno, todos estos juegos tienen... Todos estos juegos a estas alturas tienen generación procedural. O sea, un roguelite sin generación procedural es un sinsentido. Corto. Vale. Vale. Vale, bien. Vale, perfecto. Estamos jugando bien ahora. No. Voy de puta madre. Estoy super focus, eh. ¿Se nota? Es que ya... Ya le pillamos el rollo, eh. Ya le pillaba menos el rollo, tíos. A ver. Pero aún así creo que debería usar más el blaster. Uy. Porque no lo uso prácticamente nada, eh. Aquí arriba... ¿Qué era el símbolo este? ¿Era la tienda? No. Qué rara, jefe. Vale, sencillo. Sencillo y para toda la familia. Bien, perfecto. Devuelve dos PVs. Pues voy a dejarlo ahí, ¿no? ¿Puedo dejarlo aquí que no desaparezca? A ver, espero que no desaparezca, ¿no? A ver, cuando me haga falta. Lo de los PVs otra vez. Eso debe ser el boss. Y esta era la tienda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, colega? Tengo artículos inusores en venta, condenada. No tengo para nada, tío. Aumenta la munición máximo un 20%. Escopeta con una gran dispersión. No me llega el dinero para nada, eh. Es para ver más. Ah, me lo he comido. Vale, buena. A ver, ¿puedo coger lo que había aquí? Vale, se mantiene. Perfecto, eso es bueno. Me alegra que se mantenga la vida. Es que no desaparezca. Bueno, la vida y cualquier... What? Vale. Vale, cita el canto, baby. Quiero explorarlo todo. Prácticamente por la sangre. Voy en fire, eh. Qué guapo está el juego, tío. Voy a llevarme eso. Voy a dejarlo ahí. Vale. Ah, pero al boss no voy a ir todavía. Voy a dejarlo para el final. Bueno, digo yo que es el boss, porque sale ahí... Una cosa ahí bastante... Devuelve tres de vida. Tres de vida, 260 de sangre. Me parece una barbaridad, ¿no? Escopeta recortada. Tres balas. Un no sé qué. Y lo otro no sé lo que es. La velocidad recarga, ¿puede ser? Voy a llevarme el cargador, creo, mejor. Lo único que las alas se me repiten mucho, ¿verdad? Nos parecen como muy repetitivas las alas. Altar de sangre. Vale, a ver qué me das. Núcleo de fusión. La energía de recarga del blast se va recargando poco a poco y de forma automática mientras hay enemigos cerca. Los jueces sueltan más objetos. ¿Por qué ha enemigo que mate sin tocar el suelo? A Hydra obtendrá un 10% de daño de espada. Se permite correr por las paredes. Esto mola. Pero para bosses igual no. Voy a llevarme esto, eh. Lo de que los jueces sueltan más cosas. ¿Qué son los jueces? ¿Es el boss? O sea... Guay, no me llega la sangre para llevarme esto. ¡Coño! ¿Me llevo las carpetas sin querer? Ah, vale. Tiene mucha dispersión. Me la llevo sin querer. Esto es el boss, supongo. Logra es bloqueado, exploradora. ¡Coño! ¡Tío! ¡Hostias! Ah, se suele... Se le ha cortado. Ah, no se lo ha cortado tampoco. ¿Vale? ¡Qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy, tío! ¿Qué es esto? Da dos PVs máximos más de forma permanente. ¡Dámelo! Voy otra vez, voy otra vez, voy otra vez. ¡Qué guapo, chaval! Pero soy muy malo, soy muy malo. Tiene que haber quemado mejor a ese tío. ¿Vale? Me encanta el frenetivo de fuego. Ok. ¿Qué es esto, vida, no? Vale, perfecto. Voy a ir a todo gas. Rápido y furioso. A todo gas onda vital, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, el miniboss. Ah, coño, que no le he cortado, tío. Empecé a pegar y no le corté. Bueno, este es campeón. Dos de vida. Podría haber vuelto y coger el que me daba uno, simplemente. ¡Ah, cabrón! Mmm... Atienda Cuidado, cuidado Vale Venga ya Vida, fantástico ¿Qué es esto? Eficiente arma de ráfagas Aumenta los daños de blast un 5% Me devuelve uno de vida Igual me quiero llevar esto Cuidado Ahora, habitaciones secretas ¿Dónde estaba la vida? Estaba aquí abajo, ¿no? Puede ser que esté... Vale, estupendo Dos Intuyo que sea el mismo boss, ¿verdad? ¿Qué es esto? Aumenta las dañas de espada un 5% Let's go Buenísimo Vale Creo que buscaré el altar de sangre Venga ya, tío Si veo que la cosa se pone fea Compro la vida en la tienda Vale Vale Sencillito Que malisa Perfecto Esto era el altar, ¿verdad? Ok Tío, siempre me expresan lo mismo Un 5% de descuento en las tiendas por cada PV que te falte Aumentas poder máximos en un 33 Los jueces sueltan más objetos Voy a hacerme lo del peor Me acaba de aumentar 3 puntos la vida Es brutal Es brutal Que con eso al menos me aseguro yo La kill del boss Pero antes de ir a por el boss Voy a explorar lo que me falta Creo que voy a comprar Las mejoras de la tienda Creo que voy a ir primero a la tienda Me falta Tengo que pillar la mejora esta de poder teletransportarme Eso me va a ayudar un montón a desplazarme ¿Por qué no veas? Ahora tengo que subir todo esto Y llegar hasta el final, tío Verá que te desplazas rápido, ¿eh? Pero... Esto era los daños del blast Y el arma Nada, voy a llevarme... Me lo llevo todo Hago más daño con la espada Más daño con el blast Ah, mira La reliquia de sangre está arriba a la izquierda Pero me refiero Lo otro que cogí Lo que aumenta el daño de la espada Y lo que acabo de coger ahora Que aumenta el daño del blast No lo veo reflejado en ninguna parte, creo ¿No? A ver... No Me lo hago esta vez, ¿eh? Ah, lo tengo que cortar Es facilísimo, tío Ah Qué palis ahora estoy dando Qué palis... Logro es bloqueado El acceso amarañado Logro es bloqueado El suelo es lava Aumenta el daño del spawn 5% ¡Ay! No vi que era lo otro Creí que podía elegir ambas cosas Pero no Solo he podido coger una Vale, está bien saberlo, ¿eh? El bastión tranquilo Le he metido una paliza Le he metido una... ¡Ey! Esto es enemigo... Esto no lo conozco, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué son esas bolas? Ya lo que tanquean, ¿no? Otro de estos ¿Pero cuántos de esos tengo ya? ¿Dónde puedo verlo? ¡Uh! Altar de sangre ¡Qué rápido! Vale, el... Bla, 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 bla Aumenta el tiempo de invulnerabilidad Entre dos impactos Ya más probable que caiga cualquier tipo de objeto Al terminar una sala Darme esto, ¿eh? Así tengo sustain Bóveda sellada Distorsiones cuánticas detectadas Más allá Bóveda sellada O sea, que hay que matar Al minibot Vale, sigue siendo todo igual ¡YES! ¡Joder! Vale Hay que esquivar mejor ¿Vale? Cuando hace los rayos Es mejor esquivar A ponerse a pegar Vale, ¿tú qué me das? No quiero eso 12 vida Aumentar la emisión máxima un 10% ¿Me encuentras algo distinto? A ver Tengo artículos inusuales Bla, bla, bla ¡Coño! Me lo comí Con patatitas Vale Más vida Este es un pro ya Hostias Con las balas lentas esas Putada Otro kunai de estos Ah, vale Puedo verlo aquí ¿Veis que pone espada 20%? Más 5% el arma Supongo 20% de munición Vale O al revés 20% de daño de arma O no sé Vale Lo veo ahí Bueno saberlo ¿Qué es esto? ¡Uh! PV máximo más uno Muere Ah, me va Sigue para toda la familia Más daño con la espada ¡Joder! No, no, buen chateo casi ya Ah, con las balas, eso, menta A ver, la puerta del boxeo está abierta ya Oh, ha cortado Bueno, de todas formas el box seguramente me mate Una para prender y otra para ganar El mapa, vale Me encanta la mecánica de cortar cosas La velocidad de recarga Qué fuertes son estos Dios, esta habitación Está como muy OP, ¿no? Esta habitación No, tío, me han reventado Bueno, voy con cuatro de vida el boxeo Voy con cuatro de vida Bueno, tengo cuatro células estas de mejoras, ¿eh? Aquí me vendes esto Escopeta recortada Nada, no me gustan las copetas recortadas Me gusta el blaster normal A ver el boxeo A ver el boxeo A ver el boxeo, le reviento Candlemas Coño Coño ¿Eso cómo se esquiva? ¿El rayo ese cómo se esquiva? Me ha reventado el puto Candlemask Este Vale, ¿qué tenemos? A ver Permite empezar el calvario con un revolver blast más potente Permite devolver balas a los enemigos durante un ataque de golpear Haciendo mucho daño con el impacto Permite viajar rápidamente Quiero esto Lo de viajar rápidamente Llen una barra de combo Según la variedad de velocidad y ataque Cuanto más se llene, más gotas conseguirás El combo bajará la mitad si te golpean Esto puede estar guay, ¿no? A ver A ver la imagen Vale, va aumentando el combo Y multiplica la sangre que consigue Eso está muy guapo Eliminar enemigos cuenta el doble para el combo actual Uh, eso mola un montón Hostia, guapísimo, gente, ¿eh? Pizza ¿Si me caigo? Ah, no pasa nada Salgo por el otro lado Curioso En fin, me está gustando bastante el juego, ¿eh? No sé qué está apareciendo vosotros Yo creo que nos durará poco Bueno, nos durará poco Esto es cuestión de jugar, jugar, jugar Ya sabéis cómo van los roguelikes, ¿vale? Desbloquearlo todo Llegar hasta el final Y nada Está en early access todavía Si no me equivoco Bueno, está en beta Versión 1.04 De hecho, con el F1 Podemos enviar un report En plan Eh, mi equipo no me gankea En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!